muy buenas tardes amigos de salud y bienvenidos a un programa más de rehabilitación online un programa especialmente diseñado para comentar la inclusión e integración social educativa laboral y familiar de las personas con discapacidad mi nombre es rafael falcón y hoy hemos preparado una sesión de taller de cocina saludable para ti hoy vamos a preparar un arroz con marisco saludable antes de empezar nuestra receta no se olviden por favor de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos limpiar y desinfectar la superficie de su hogar y también sus insumos e utensilios bueno después de ver nuestro protocolo de limpieza podemos ver nuestros ingredientes no 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 también para empezar la receta este objeto es bien fácil en práctica hay que tener nada más mejor from scratch a la mano por ejemplo yo tengo aquí en mariscos que están ya previamente limpios ha escogido un poco por mucho mistura como yo puisquлом ostie nos caracol es conchas de abanico y calamar los limpio previamente y los tengo ya guardaditos es que hay una sartén y un chorrito un oliva nada más algo mínimo a fuego bajo no quiero que se me queme voy a agregar en este paso mis mariscos que previamente van a estar sazonados con sal y pimienta nada más sazonados tiene que ser una cocción rápida a este punto cuando ya se llave un poco la voy a agregar vino blanco ahora estos jugos que tengo aquí reservado no lo voy a botar me van a servir para poder tener un arroz un poco más concentrado esto de aquí ya está lo vamos a retirar un momento para en esta misma sartén hacer nuestro aderezo lo retiramos un ratito ok y en esta ya hemos salteado mis mariscos voy a hacer mi aderezo también voy a agregar igual un chorrito de aceite de oliva algo mínimo vamos a agregar por ahí mantequilla aquí tengo una cucharada de mantequilla ya que voy a hacer mi aderezo mi aderezo va a llevar vamos a hacer esto bien por lo que estamos en la misma sartén donde se cateaban o donde se sellaron los mariscos vamos a agregar acá tengo verdura fricada tengo cebolla ok está bien tengo un poco de ajo picado prefiero el ajo picado que el ajo molido tenemos pimiento, pimiento verde, pimiento rojo es igual y tomate muchos le echan colorantes por ejemplo el achiote el aji de color en este caso con lo que le voy a dar color va a ser con la misma verdura que van a pasar a botar un poco de color y también un poco de pasta de ají y escabeche que tengo previamente congelada procesada ya limpia sin casi nada de gas y el aji y la capsicina que le vamos a eliminando con hervirlo tres veces con un poco de vinagre y agua y azúcar un poco también ok el ajo se va a hacer vamos a para ayudar que ese aderezo se vaya haciendo o se vaya deshidratando deshidratando, vamos a agregar un poco de condimento, sal, para que deshidrate, pimienta y comino, eso sí, comino le da un toque, un toque asunto agradable, un poquito más de sal, el aire se va a ir haciendo, mientras va empezando a agarrar punto le vamos a agregar esta pasta, aquí esta leche, que la tenemos por acá, y parte esta que se congelada, esta después se congelada, y aquí se va formando ya nuestro aderezo, a este aderezo cuando ya ven que el ají, ya se derritió, ya agarra un poco de cremosidad, antes de estar agarrando un punto medio cortado, es cuando ya esta, ya esta bien cogido, bien caliente, y vamos a agregarle los demás ingredientes, pero ahora vamos a ver, ok? como verán a través de esto ya agarro punto, ya esta mas cremoso, vamos aquí a agarrar nuestro arroz integral que ya esta previamente cocido, importante tenerlo cocido y dejarlo no al punto de que se abra al 100% de grano, sino dejarlo cocido, ok? para que este ligeramente el grano un poco, un poco duro, nada mas para que este pueda terminar de cocción y botea almidón en la misma sartén, ya, vamos a agregar nuestro arroz, 100 gramos en crudo y cocido, de hecho que va a aumentar, va a aumentar al doble, ya, vamos aquí a agregar nuestro arroz, vamos a mezclar, que se mezcle con el aderezo, el aderezo tiene que darle el toque de sabor el arroz, y aquí viene la parte importante, aquí vamos a agregar un fondo, que tengo previamente ya he hecho, el fondo como lo he hecho, simplemente he hervido huesos de pescado de preferencia con griego, con verduras, puede ser cebolla, poro, apio, zanahoria, una hojita de aborel, una ramita de perejil, y he obtenido un fondo, que de un par de litros, se ha reducido a un litro, y ha quedado concentradísimo, ok, perfecto, en vez de usar un cubito o un caldo concentrado artificial, tengo uno natural, lo vamos a agregar acá, tenemos cerca de una taza, y esto va a hacer que el arroz empiece a botar almidón también, ya, vamos a expandir este arrocito, y mientras se va a ir cocinando, sobre el fuego, mientras se va cocinando, vamos a agregar acá, porque esto es una cocción rápida, tenemos aquí nuestras verduras, zanahoria, que vamos a expandir, esparcir bien en toda la sartén, choclo, ya está granado y también está blanqueado, y arvejas, por toda la sartén vamos a expandir, ok, ya está, bien dispersada, también que se vayan mezclando ahí con el arrocito, de repente va a crecer un poco más, y también vamos a agregar como se va a, ya está cocido, simplemente se va a secar un poco, vamos a terminar de cocinar nuestros mariscos que ya están, este juguito que tenemos aquí, vamos a agregarlo también, que es el vino con lo que ha quedado de los mariscos, que es el jugo que botan, y luego vendrán a colocarlo así, ordenadamente, ya, y eso de aquí lo vamos a tapar, hasta que estén, este seque un poco, y después vamos a removerlo, a ver que tal está el arroz, luego para rectificar sazón, y poder colocarle nuestro culant, porque es nuestra hierba aromática de hoy, ok, listo, ahora vamos a ver que tal quedó nuestro arrocito, ya secado, ok, este juguito que está acá, es el mismo almidón del arroz, ya se lo mejoró un poco, ya se ha pegado ya, bien, listo, ahora vamos, en estos momentos vamos a rectificar sazón con sal y pimienta, ok, y al final de todo esto vamos a agregarle nuestro culantrito, para que le dé aroma a esta preparación, aquí vamos a sazonar o rectificar sazón con esta pimienta, pimienta, un poco de sal, lo importante es que quede cremosito, jugosito, y no quede muy seco, la verdad, no me gusta mucho el arroz con mariscos tan seco, así este arroz integral también lo podemos lograr, vean como está quedando de jugoso, el arroz integral va a potar bastante almidón, eso es lo que hace un arroz con mariscos bastante agradable, ok, listo, ya está, vamos a colocarle el culantrito picado y vamos a presentar, este es el resultado de la preparación de hoy, vamos a agregar aquí el vamos a colocar la decoración en una hojita, una ramita de culantro, para que le dé un poco de vida, y eso sería todo, ok, espero que les haya gustado la receta de hoy, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, dejar sus comentarios y preguntas al final, y lo más importante de todo también compartirlo y poder llegar a más personas, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por participar en esta sesión de rehabilitación online, no olvides ingresar al canal de Salud Perú en Youtube, compartir este enlace con tus amigos, para así poder llegar a más personas con discapacidad, y recuerda, cuidar tu alimentación es muy importante, ejército y mantente activo, sigue nuestros consejos de limpieza en el hogar, y lo más importante, quédate en casa.